Interstate 45 Sao Continúa por Interstate 45 Sao durante 4 millas Buenas tardes Carlita Meneses, bueno Carlita Meneses tenía años de no verla ya Ya pensé que ya no estaba en las redes y la vuelvo a ver hoy Saludos, un abrazo No sé dónde se encuentra, la cosa es que yo saludo a todos mis hermanos Compartan la transmisión, voy a aprovechar de que voy manejando Y que voy a tardar casi 50 minutos manejando Antes de poder bajar Entonces quiero aprovechar de hablar con todos ustedes La ley Ben Wilson, bendiciones mi hermana Joaquín Sánchez, compartan la transmisión Andreita Lanunza, bendiciones Marco Burró, dipita para presente No puedo leer todos los comentarios Así que no se me vayan a enojar si se me pasa uno Porque, porque voy manejando y tengo que ir pelando el ojo No me vayan a dar un, a ver un accidente por acá Así que, saludos, bendiciones A todos esos comandos Compartan la transmisión, Joaquín Sito Bendiciones, comando de la libertad Hasta allá A territorio hondureño Bendiciones, saludos Compartan la transmisión Bueno, vamos a aprovechar Este momentito Este momentito tan, tan bonito Tan importante Para Hablar un poco De De Bueno, de la misma situación de Nicaragua Es muy importante Que Que Compartan Y que le den Me gusta Váyanse a la página de YouTube Alberto William Bendiciones, mi hermano Es muy importante Compartir Darle Me gusta Para que no No dañen la transmisión Porque Facebook La vez pasada Que hoy ya me dice Que si la gente le da Que no la No, no No boicotean la transmisión Bueno, yo no sé si es cierto ¿Verdad? No sé ni cómo funciona Entonces La situación Es la siguiente Lettera Armas Bendiciones La situación Es la siguiente Hemos venido A Tratando De Explicarle A los nicaragüenses Que en la OEA No debemos de confiar Que nosotros No No Es más No debemos Ya quitémonos eso De OEA De nuestra Mente Porque eso La OEA Es un organismo Diplomático Nosotros sabemos Que la diplomacia No funciona Con un grupo Terrorista Y lo hemos venido Diciendo Una y mil veces También También He venido Diciendo En mis programas Que la única manera De sacar a Ortega Es por la fuerza Del pueblo Es el pueblo Y no solo el pueblo Que está en el interno También nosotros Los que estamos Afuera Para hablar Claro Claro y pelado Así De corazón Con la verdad No podemos Engañar al pueblo De Nicaragua Señores Por favor Sé que algunos Dicen No Porque si Que si El diálogo Nos llevará Un entendimiento Si Los diálogos Son buenos Los diálogos Son buenos Los diálogos Son buenos Pero Cuando tenés Gente Gente buena Gente de buen corazón Gente que aman A sus hermanos Pero este Maldito criminal De Ortega Que va a entender De diálogo No entiende Nada de diálogo No entiende La palabra diálogo Para él No existe Él es Él es un criminal Daniel Ortega Es el líder De un cartel En Nicaragua Es el que maneja La droga Es el que maneja Los sicarios Es el que maneja Los rusos Los cubanos Las organizaciones He visto un poco De gente Que bueno Por una parte Bueno De que esta lucha No se haya terminado Tan pronto Porque si ha terminado Pronto esta lucha No hubiera habido Limpieza Y ahorita Hay mucha limpieza Identificamos A los MRS Identificamos A los de UNAP Los grupos De la UNAP Que son cómplices De la dictadura Que quieren llevar A Nicaragua A una liberación A una lucha Con Ortega En el poder Eso no funciona Señores Por favor Eso no funciona Saluda Ahí está De Los Ángeles Bendiciones A A Melvin Celedón Marvin Celedón No puedo leer bien Porque voy manejando Y voy chiva Con Con mucho tráfico Yo sé Que es difícil Ese punto Y que por eso Los nicaragüenses Dicen No pero está difícil No tenemos Armas No tenemos Armas ¿Verdad? Es lo que dicen Quíteme por favor Ya quíteme Ahí me disculpan Quíteme Póngale En la X Y terminen Porque aquí Vamos a agarrar Otra ruta Y aquí Ya conozco Miren ¿Por qué Los nicaragüenses Y ustedes pueden decir Donari Viene con la misma Cantaleta otra vez Saludes a Ivone Bendiciones Esta chavala Es sorprendente No la conozco Un día La voy a conocer Para ver Tanta gente Que yo conozco Que me siguen En los videos En los comentarios Que están también Retransmitiendo Una información Si nosotros Voy a repetir Otra vez más Porque yo prometí Que esta 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 cantaleta No la iba a dejar Cinco millones Bueno Dos millones De nicaragüenses Un millón De nicaragüenses A cinco dólares A cinco dólares Son cinco millones De dólares A diez dólares A diez dólares Son diez millones De dólares A veinte dólares Cada nicaragüense Son veinte millones De dólares No necesitamos Que nadie Nos dé nada No necesitamos Que nadie Nos dé dinero Porque nosotros Podemos Claro que podemos Hacer las cosas Hacer las cosas Organizadas Saludos a mi hermano Cristian Martínez Gracias Cristian Por recibirnos Allá en Miami Ahora que estuvimos Allá Isabel Vilche Bendiciones Sinto Saludos a veinte dólares Saludos a veinte dólares Veinte dólares Hagamos como cuando Hacen en las ferias Ustedes han visto Las películas Donde hacen Y hacen Malabares Y recogen A veinte dólares Cada nicaragüense Si tienes la intención De ayudar Veinte dólares Dos millones Nicaragüenses Son cuarenta millones De dólares Y acabamos con esto De una vez por todas Y todos vamos a regresar Organicémonos Para hacer acciones No para farandulear No para Hacer Protagonismo No para buscar plata Para Para un personal No para intereses Personales Porque recuerden Que esta lucha Es por un bien común De todos los nicaragüenses Saludos a Elvia A Elvia Bendiciones Es nada más De tomar la decisión De decir Cómo lo hacemos Estamos buscando Buscando mecanismos Para hacerlo Alguien Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que iniciar Porque recordemos Que nadie Nos está ayudando La OEA Se lava las manos Ya no hizo nada La OEA No es Descartemos La OEA Descartemos Cualquier grupo Político Que quiera En poner Un diálogo Con nuestro país Que lo único Que haría Es prolongar La estadía legal De este criminal Sin que haya justicia Acciones Queremos acciones Tenemos que tomar decisiones Tenemos que actuar Hagan cuenta Y caso Que si ustedes Sacan 5 10 O 20 Dólares De su bolsa Para liberar Nicaragua Hagan cuenta Y caso Que ustedes Compraron Un arma Que ustedes Están colaborando Para liberar La patria Que es de ustedes Y buscar Los mecanismos Para que esto Se pueda lograr Ya llegó Carolina Bendiciones Esta niña También Muy Muy Ha luchado Desde que Comenzó Ha llorado También Carolina Ha llorado Yo la conozco En esta situación Todos hemos llorado Se nos Ha perdido La sonrisa Desde que Comenzó Este criminal A matar La gente Recuerden Que Daniel Ortega No está Matando gente Desde el 2018 Daniel Ortega Está matando gente Desde que llegaron Matando gente Mataron campesinos Mataron contras Siguieron matando Llegó la navidad roja Cuando empezaron A matar A los misquitos Daniel Ortega Ha metido Cubanos Rusos No solo de hoy Hasta hoy Que la gente Está despertando Pero los cubanos Y los rusos Siempre han tenido Incidencia En nuestro país Estos criminales Tenemos rusos Y cubanos Hoy tenemos Rusos Cubanos Tenemos MRS Tenemos todos Estos grupos Políticos Que hoy No solo Es con Daniel Ortega Que tenemos El pleito Hoy tenemos Un pleito Interno Con todos Estos grupos Politiqueros Ambiciosos Corruptos Que son Los que tienen A Daniel Ortega En el poder Sin importar La sangre derramada Me explico Entonces Ese es el punto Que nosotros Realmente Debemos de tomar No se va a ir Daniel Ortega No va a venir Daniel Ortega No pues Ya me están poniendo Sanciones Me voy a ir Hombre Hombres y Rusos Los rusos El Bessi Estados Unidos También está mandando Dinero a este criminal El dinero Que está mandando Supuestamente Para ayudar Al pueblo Nicaragua En necesidades ¿Verdad? Supuestamente Que para el medio ambiente Daniel Ortega Está sacando la madera Para la seguridad Nacional Y está matando La gente Entonces Debemos descartar Todas esas cosas Y Agarrar Los nicaragüenses De la manera Más posible Y más viable Que es Unirse Pero para sacar A estos dictadores Porque no solo es Ortega El que es dictador Tenemos a los liberales Son dictadores Las cúpulas De liberales No voy a hablar De las bases Porque la base En sí El partido mejor Que existía En Nicaragua Era el partido Liberal Constitucionalista Y tenemos que Respetar Esa parte ¿Verdad? Entonces Las cúpulas Esta lucha Es contra Las cúpulas Para que el pueblo No se vaya a resentir Y vaya a decir Don Ari No pues yo soy liberal Y Don Ari Está hablando de los liberales No Estoy hablando De las cúpulas No de las bases Las bases en sí Fueron pisoteadas Por Arnoldo Alemán Las bases en sí De los sandinistas Fueron pisoteadas Por Daniel Ortega Y la chamuca La chamuca No quiere Ni a los mismos sandinistas No los quiere Ella perdió El sentido De El origen De donde venían ellos Y acabó Arrasó Con su partido Esa no es culpa De nosotros Los azules y blancos Los nicaragüenses Los opositores Esa es culpa De la bruja Y de Daniel Ortega Y de su cúpula De todos sus hijos De todos los Que están allí En el poder Tomemos decisiones Es muy fácil Tomar decisiones Hacer las cosas bien Y acabemos con esto Porque si no La matanza va a seguir No sé de qué manera Puedo hacer entender A los nicaragüenses Que de qué manera Lo vamos a hacer Pero tenemos que hacerlo No para ir a una guerra En las montañas No, eso ya pasó Sino para retomar Nuestras calles Para retomar Nuestra nación Nosotros no somos Matones Nosotros no andamos Matando gente Esa no es la misión No podemos convertirlo En asesino Porque eso no es El sentido De luchar por la democracia Es proteger la vida Proteger la vida Es lo más importante Entonces Nosotros tenemos Una misión muy grande Unificarnos Hablar Reunirnos Dedicarnos Y tomar una decisión Hombre A lo mejor Este loco de donar Y lo que está diciendo Es cierto pues Qué tal Si cada organización Se dedica A recoger Con su grupo Por eso es bueno Estar organizado Pero No para Dejar Al dictador Ni para negociar Debemos de estar organizados Para sacar a Ortega Ya llegó Aníbal Bendiciones Aníbal Anduve para ir por allá Y no pude le dar un abrazo A Aníbal Mi hermano Nicanor vencedor Bloque de N.A. Nacional Entonces No es malo Hablar De defender la paz No es malo Comprar un arma Tampoco no es malo Para defender a tu familia No es malo Estados Unidos Como lo he dicho Cuando el Barack Obama Y los grupos terroristas Que han hecho los atentados En las universidades En diferentes estados De la Unión Americana Incluyendo aquí en Texas Ellos dijeron Que las escuelas Y que los maestros Podían usar un arma Para defender la escuela Y para defender a la familia Porque nosotros no Esto Son criminales No pueden No pueden Seguir haciéndonos daño No pueden Tenemos que repudiar eso Tenemos que hacerlo Y Los jóvenes Nicaragüenses Tienen que estar organizados Se va Se va a hacer un llamado A todos En su momento Para que Busquemos que hacer Pues O salvamos la patria O se queda Nicaragua Nicaragua Con el comunismo Socialismo Con los cubanos Los rusos Mandándolos Y después son los rusos Los que van a estar Te dando orden Entonces El pueblo Tiene que tomar decisiones No escuchemos No escuchemos Diplomacia No escuchemos Comunicados De falsos opositores No escuchemos No escuchemos Comunicados De la alianza cívica De la UNAP De los MRS No escuchemos Nada de eso Que esas son Cortinas de humo De humo Perdón Que están ellos Haciendo Ellos Andan buscando hueso Andan buscando Politiquería Andan buscando silla Y el objetivo De los nicaragüenses No es No es Buscar silla Ni buscar Puestos públicos Ni buscar plata Si quiere Usted Hermano nicaragüense Tener plata Trabaje Trabaje Porque Que aquí Hay que trabajar Y esto va Para los que estamos En Estados Unidos Si usted quiere Vivir bien Si usted quiere Tener un carro Si usted quiere Tener una finca Si usted quiere Tener sus cosas Trabaje Pero aquí Esta lucha Esta lucha No es Para Intereses personales Hay que trabajar Si queremos Progresar Tenemos que trabajar Si queremos Darlo algunos Juntitos Trabajemos ¿Verdad? Y Si queremos Aportar Aportemos Pero no Seamos Una carga No utilicemos La lucha De los nicaragüenses Por derrocar Esta tiranía Para Llenar La bolsa De dinero Y hacer Dinero En nombre De la sangre Armada No estoy De acuerdo Repudio De eso Repudio Porque nosotros Estamos Para Ayudar No Para Estar Beneficiándonos De esta lucha Muchos están Sufriendo los nicaragüenses Como para que Venga otro Nicaragüense Desgraciado Aragán Como decimos A aprovecharse De esta lucha A pedir dinero En nombre De esta lucha Eso no va Ayudemos Si es que queremos ayudar Y si no quieren ayudar Pues tampoco No Interrumpan Ni tampoco Si aprovechen De la lucha Porque eso también Hay que hacer limpieza Sobre eso Organizaciones Enteras Organizaciones Enteras Organizaciones Enteras Que están Agarrando Mucho dinero De los nicaragüenses Si nosotros Queremos tener Nos gusta vivir bien Dormir en una buena cama Tener un buen carro Si queremos Tenernos Una buena ropa Una buena prenda Nosotros Trabajemos Que estamos Dios nos ha dado fuerza Para que trabajemos Y vamos bien Al gusto Que nosotros queremos Más Estamos unidos Pero no podemos Hacer eso Eso es un daño Muy grande Que han hecho Muchas organizaciones Que están pidiendo En nombre a los nicaragüenses Para salvar la democracia ¿Qué pasó allí? No Ayudemos Ayudemos Seamos nosotros Gente que aportemos A Nicaragua A los que estamos En Estados Unidos Bájense de esa nube Si usted quiere Estar organizado Vaya Vaya a un semáparo Organícese con su organización Pidamos dinero Ya por último Pidamos dinero Pero para sacar a Ortega Por la fuerza Como le va a salir Este hombre ¿Verdad? Hagamos Hagamos actividades Hagamos lo que sea Pero no pidamos En nombre de los nicaragüenses Y aportemos Los nicaragüenses Ahorita Necesitan mucha ayuda De nosotros Los niños Los niños Que necesitan Un regalito Y ahorita Venimos con la campaña De los niños Que hay que hacer Navidad A un niño exiliado Hagamos cosas Que agraden No cosas Que desagraden No por política No podemos Hacer eso No podemos Hacer eso Tenemos que Dar un granito De arena A los nicaragüenses Dar A ayudar A Hay muchos niños Que perdieron A sus padres En Costa Rica Hay que hacer Algo Entre nosotros mismos Para 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 sentirnos Desahogados Que si nosotros O nuestros hijos Tienen un regalito Hoy en esta navidad Pues que nosotros Nos sintamos felices Que por lo menos Donamos un regalo Para un niño Que donamos un plato De comida esta navidad Para un niño ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué las organizaciones Que hoy andan pidiendo dinero Para irse a A A A A A negociaciones O a Diálogos con el dictador ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué agarran dinero Y no lo hacen Para la gente Que lo necesita En Nicaragua En Costa Rica Hubieran una clínica Allá directamente Los Azules y Blancos Con tanta Dinero que han agarrado Estas organizaciones Wow Yo me sorprendo ¿Cómo es posible Que esta organización Andan pidiendo dinero Aquí en Estados Unidos? Hay que denunciarlo Pidiendo dinero Para hacer política ¿Ah? Para hacer incidencia Dicen ellos ¿Ah? Para irse a diálogo Con el dictador Son corruptos Son criminales Todos Entonces En esta Navidad Creo Que tenemos que hacer Algo bonito Algo Para que nos sintamos felices Que nos sintamos Que ese Ese corazón Nuestro Y de nuestra familia Que va a estar contento En esta Navidad También esté lleno De que por lo menos Algo hayamos hecho Por nuestros hermanos A los niños Exiliados A sus padres En Costa Rica En otros países Tenemos que hacer Muchas cosas Muchas cosas Que pueden hacer ¿Verdad? Y de esa manera Edificamos A esa gente Y esa gente Va a estar con nosotros Esa gente No rechacemos a nadie En estos momentos No estamos Para rechazar A nadie En estos momentos Estamos Para edificar En estos momentos Estamos Para sumar Para sentir Que nosotros Somos agradables Los azules y blancos Y que en vez De rechazar A otra persona Nosotros La absorbamos Y que esa persona Esté luchando A nuestro lado Así que les agradezco A todos ustedes Y ya saben A las 7 de la noche Vamos a estar En Radio La Voz de Abril Por favor No dejen de darle me gusta Y compartan Las transmisiones Y vamos a hacer Cosas buenas Estamos haciendo Un grupo de nicaragüenses Que en su momento Se va a dar Estamos tratando De organizar Algo Para hacer algo bonito Con los Niños O los nicaragüenses Exiliados En Costa Rica Yo creo Que muchas organizaciones Lo van a hacer La organización Que nosotros A la cual yo pertenezco Vamos a hacer Algo bonito También Para poder Que todos Teamos felices La Navidad Que aunque nos duele Que aunque no es No es tan fácil Estar feliz Cuando sabes Que perdiste Un hermano Un amigo Que perdiste A tu novio Que perdiste A tu novia En esta lucha Que hay muchos Presos políticos Entonces Sé que no es fácil Pero yo sé Que esto se va a terminar Algún día Que pasen buenas tardes Que Dios me los bendiga Ánimo Fuerza Y fe Y Hasta vencer Que Dios me los bendiga